En primer lugar, decirte que el Colegio de Administradores de Fincas es uno de los colegios profesionales de menor duración, más recientes, podríamos hablar de 1960, ahora recientemente cumplimos los 50 años como colegio y por lo tanto todas las cuestiones relacionadas a la deontología se formaron junto con la creación del colegio profesional. Hay unas fuentes que son el código deontológico de la Unión Europea, en la Unión Europea hay una asociación que agrupa a Administradores de Fincas y a agentes de la propiedad inmobiliaria y esa agrupación tiene ya su propio código deontológico, es el código CEPI de la Unión Europea y luego cada uno de los colegios provinciales forman parte de un consejo general de colegios provinciales, cada uno de esos colegios provinciales tiene sus propios estatutos y ahí tiene unas normas deontológicas, el mismo consejo general tiene sus propias normas deontológicas. ¿Qué sucede? Que esas normas, junto con otras muchas normas de los colegiados que agrupan a la profesión de la Administración de Fincas, esas normas de alguna manera, y ahí es donde viene un poco la respuesta a lo que tú comentas, esas normas vimos la necesidad desde que entramos en la comisión deontológica, vimos la necesidad de extraerlas y formar un código deontológico del administrador de fincas. Es decir, os podría decir por decir algunas fechas, en 2013, cuando yo me incorporo al colegio como miembro de la Junta de Gobierno, se me asigna la función de presidente de la comisión deontológica. Comentándolo con algunos compañeros, formamos esa comisión y empezamos a hablar de la posibilidad de crear un código deontológico. Para la profesión de los administradores de fincas, ¿por qué razón? Porque el código que se hablaba del código CEPI, que era a nivel europeo, ese código no solamente determinaba unas normas deontológicas para los administradores de fincas, sino también para los agentes de la propiedad inmobiliaria. Yo, si te parece bien, voy a hacer un paréntesis sobre esto para decir que nos ha parecido, desde el momento en que empezamos a reflexionar sobre estas cuestiones, que la ética de los administradores de fincas es una ética que tiene sus particularidades y sus peculiaridades, como cualquier otra ética profesional. De hecho, como hemos hablado, el código deontológico, las normas deontológicas serían esas normas, aunque luego a lo mejor, si quieres, me interrumpes y hablamos más adelante de esto. El caso es que el código deontológico empezamos a elaborarlo a partir de 2013 y, finalmente, en 2018 es cuando tuvo lugar la aprobación del código deontológico del Consejo General para los administradores de fincas. Por una parte, tenemos la cuestión deontológica, de hecho, la comisión es deontológica y disciplinaria, es decir, que, por una parte, pretende trasladar o mover a todos los colegiados a tener un comportamiento noble, un comportamiento leal con sus vecinos, a huir de problemas como, por ejemplo, podríamos hablar de las comisiones ilegales, que es como un tema sucio del que se oye hablar y que resulta que se reduce a muy pocas personas, un problema de la apropiación indebida, que también puede ser un problema del que se oye hablar y que también se reduce a unos pocos, pues, se trataría de que con nuestra conducta y, sobre todo, con nuestra divulgación deontológica hacia los compañeros colegiados, se reduzcan al mínimo o hasta a cero esas conductas innobles. Bueno, eso por un lado. Y, por otro lado, la comisión disciplinaria es la que, estableciendo, o sea, teniendo un código deontológico y unas normas estatutarias, cualquier queja que llega al colegio se discierne si esa queja está fundada o está infundada, si esa queja es, vale la pena o merece la pena, ser, sancionar a la persona a la que se denuncia o el motivo de la denuncia es un motivo, pues, a veces, de que, pues, por serte muy sencillo, muy claro. A veces, el que denuncia es el moroso al que se le ha reclamado la deuda o es esa persona a la que se le ha impedido hacer una injusticia en su comunidad. Entonces, como revancha, presenta la reclamación al colegio. Bueno, pues, una vez que la comisión disciplinaria discierne y comprueba que, efectivamente, es un motivo suficiente, lo traslada, se abre un expediente y, de una manera objetiva y sin espíritu de cuerpo ni mentalidad de cuerpo de corporativismo, establece una sanción a la persona que ha incumplido una norma disciplinaria. Entonces, ¿cuáles son esas, podríamos decir, si me preguntas por esos motivos de sanción? Pues, principalmente son, como te he dicho, motivos que podrían ser también sancionables ante los juzgados de lo penal o de lo civil, que son apropiación indebida, administración desleal, podría ser también el caso de un comportamiento prepotente con algún vecino, podría ser también el caso de la no entrega de documentación, es uno de los casos habituales en los que el administrador, que ha perdido la confianza de la comunidad y le han dicho que ya no continúa administrando, a lo mejor él exige que se le entregue el final de los honorarios o lo que sea, un finiquito, y como medida de presión se queda con la documentación. Ese es uno de los casos más habituales que nos llegan. Entonces, nosotros les explicamos a los compañeros que ese motivo no es suficiente porque la documentación no pertenece al administrador, pertenece a la comunidad. Con lo cual, esa persona lo que tiene que hacer es, si se le debe algo, que lo reclame entre los tribunales pero que entregue la documentación. Y finalmente, suele haber a veces también problemas de diferencias entre compañeros colegiados. Y también ahí interviene no solamente la comisión disciplinaria, y esto creo que es importante decirlo, una comisión de mediación que pretende llevar a que resuelvan esos problemas, esas diferencias, los compañeros, y las arreglen pacíficamente, sin necesidad de llegar a un procedimiento ni a expedientarlos. Siendo un colegio profesional administrativamente creado en los años 60 del siglo pasado, sin embargo, ya hay personajes en la historia que hablan del administrador. Por ejemplo, en los años 60 de nuestra era, San Pablo, el famoso San Pablo, en una de sus cartas a los corintios, ya decía, del administrador lo que se exige es que sea leal. Es decir, que ya se hablaba de los administradores, no de fincas, podrían ser administradores de terrenos, de propiedades, administradores posiblemente al servicio de los ricos o de los poderosos, o sencillamente administradores de inmuebles. Pero fíjate que dice que se pide del administrador que sea leal. Ya tenemos una de las virtudes o de las características. Resulta que si seguimos indagando en cuáles son las cualidades que tienen que ser, las cualidades morales que tiene que tener un administrador, aparte de la lealtad, pues otra cualidad tendría que ser la honestidad. O sea, no solamente ser leal a su cliente, sino además ser honesto. Si buscamos más cualidades morales que se piden del administrador, hay una que ahora está en boca de todos, o a lo mejor en boca de nadie, que es la transparencia. O sea, se habló de la ley de transparencia, se vio hace unos años, me sirve porque empecé a investigar sobre la cuestión de la ética profesional de los administradores de fincas, precisamente a raíz de un libro de una profesora de esta facultad, que es Adela Cortina. Adela Cortina escribió un libro sobre la ética de las profesiones, no recuerdo bien si el título era para qué sirve la ética, y me llamó la atención, y entonces empezaba a plantear su libro, o su intervención, la empezaba a plantear hablando de la crisis reciente, de los años del 2008, etc., esa crisis que ya se nos ha olvidado porque nos hemos metido en una nueva crisis, en la que hablaba de que muchos de los graves problemas que habían causado la crisis eran problemas de transparencia, de lealtad, de honestidad, etc. Entonces, pensaba que efectivamente esas virtudes morales también nos atañen a los administradores. Pero, ¿qué sucede? Que yendo un poco al núcleo de lo que me estás preguntando, tendríamos que plantearnos lo siguiente, ¿el administrador de fincas, realmente cuál es el objeto social, cuál es la función que desempeña? Pues la función que desempeña es administrar un inmueble, administrar una comunidad de propietarios, en definitiva, y al administrar esa comunidad de propietarios, lo que tiene que administrar es el elemento común. Con lo cual, a partir de esa realidad de administrar el elemento común, vienen aparejadas otras muchas cualidades morales que tiene que tener el administrador. Por ejemplo, y eso, por decirte una vivencia mía personal, yo como sabes, como administrador de fincas, me dedico a tener reuniones de vecinos. Durante esta pandemia, las reuniones se han escaseado, pero seguimos teniendo. Y ayer, precisamente, tengo una reunión de vecinos y me preguntaron, ¿cuál es la labor del presidente? Y entonces, a partir de ahí, les dije, hablando del administrador, les dije, pues mira, tanto el presidente como el administrador se tienen que preocupar de la comunidad, porque cuando empiezan a preocuparse de sus problemas personales, cuando empiezan a utilizar su función para aprovecharse en beneficio propio, entonces ya tenemos el problema creado. Es decir, que el administrador de fincas, cuando se centra en la función social, que es el elemento común, a partir de ahí va todo bien. La función de administrar una comunidad no solamente la de resolver problemas contables, resolver problemas de financiación de la comunidad, no solamente perseguir al moroso, al deudor, sino que también hay una labor que todo el mundo entiende y que está como escondida, que es que resuelve problemas de comunidad, que aún a voluntades. Entonces, un buen administrador no es solamente el que tiene una... ha estado aquí antes el colegio de informáticos, no solamente el que resuelve cuestiones tecnológicas, no solamente el que resuelve problemas de comunicación, como comunicación a los vecinos, sino también el que aún a voluntades. Es decir, que si yo consigo como administrador generar una confianza entre los vecinos, porque tengo un comportamiento ético de transparencia, de lealtad, de honestidad y también de confidencialidad, si ese papel que yo hago como administrador permite que los vecinos digan, oye, queremos hacer desde hace mucho tiempo renovar o restaurar nuestro edificio o poner un ascensor, bajarlo a cota cero y, sin embargo, nunca nos animamos porque entre nosotros hay discrepancias, hay diferencias. Y, sin embargo, este señor no solamente resuelve nuestras discrepancias y nuestras diferencias, sino que a esa desconfianza sobre lo que podemos hacer, a dónde podemos llegar como comunidad, nos da la solución y la solución está basada en la confianza. Con lo cual, la labor del administrador es generar confianza, generar unión en el grupo, en el equipo y eso facilita que las comunidades puedan prosperar. Sí, el colegio profesional de los administradores de fincas cree mucho en la mediación y también en el arbitraje, en esos procedimientos extrajudiciales para la resolución de los conflictos. La mediación es una de las herramientas principales con las que cuenta el colegio. Para ello tiene un grupo, un equipo de mediadores con un centro que se llama el CMI, Centro de Mediación Inmobiliaria, y ese centro de mediación inmobiliaria está interviniendo actualmente en la divulgación de la mediación y en la resolución de problemas. Los conflictos, cuando llegan personas pidiendo una solución a su problema, a su conflicto, esos conflictos se suelen derivar muchas veces a la mediación y efectivamente el colegio profesional de los administradores de fincas apuesta por la mediación, la favorece e incluso participa a nivel no solamente del propio colegio, sino a nivel de otras instituciones a divulgar la mediación en los colegios, en los barrios y entre personas de cualquier género.